¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy estoy muy contenta porque hoy inicia el Rally de Museos. Es del 21 al 25 de julio y pues yo voy a tener dos días para poder realizarlo. Es la primera vez que lo hago, así es que acompáñenme en esta nueva aventura. Y este rally consiste en que varios museos están inscritos, ustedes tienen que elegir 10, tienen que ir a cada uno y les van a dar una pista que van a tener que resolver y cuando lo hayan hecho les van a dar un sello y cuando hayan juntado 10 sellos van a poder ganar un premio. Así es que acompáñenme para ver si yo lo logro. Mi primer parada es en el Museo Mural Diego Rivera, aquí me registré y me dieron mi mapa y mi estampita de museo de la Ciudad de México. Después fui al Laboratorio de Arte Alameda y aquí conocí a un grupo de chicos súper buena onda que me adoptaron en su grupo. Más adelante se los presentaré. Acabo de resolver una pista. Nos fuimos caminando y llegamos al Museo de Arte Popular. Aquí teníamos que identificar los estados que rodean a la Ciudad de México y escribir las artesanías que aparecen en el mural. Otra de las actividades que me gustó mucho fue que teníamos que dibujar a un animal fantástico. Yo dibujé a un tortupollo, es decir, una tortuga con una cabeza de pollo. Vean nada más mi obra de arte. Y ellos son los chicos súper buena onda que me adoptaron. Hola, yo soy Miguel de 15 años. Este día antes de la actividad Baird Rally Museos. Pues me ha sido divertido, reconozco a mis amigos. Y he conocido varios museos a los que no había visitado antes. Es una forma distinta de pasar las vacas. Sí, vengan al Rally. Van a conocer muchos museos que no sabía que existían. Y ver la vida de la ciudad de una perspectiva muy distinta. Soy Fabiola y estoy en el Rally de Museos. Y me parece muy padre que la gente pueda acercarse a un video distinto. También pueden hacer su propio dibujo de alimento. Está padre. Es una reacción. Hola, yo soy Ale. También me parece que esta idea del Rally de Museos está bastante padre. Me sorprende que haya tanta gente. Porque sí, nos hemos encontrado así como en todos los museos. En todos los museos, pues mucha afluencia de tanto. Entonces está padre que todos estén motivados. A pesar de que se iba a un premio. Sí, pues obviamente eso no importa, ¿no? Y todo el mundo está llenando su panilla. Por un mero gusto, un placer de seguir conociendo más a sus hijos. Después nos fuimos al Museo Memoria y Tolerancia. Este es un museo privado y siempre cobra la entrada. Pero en esta ocasión, todas las actividades se hicieron en el patio. Por lo tanto, no hubo necesidad de pagar el boleto. Y de hecho, en todos los museos no cobraban la entrada. Así que hacer esta actividad es totalmente gratis. Llegamos al Centro Cultural España y pudimos subir a la terraza. Vean qué vista tan bonita. Estoy súper contenta porque ya se acabó el día. Y pude completar mi meta de mis 5 sellos del día de hoy. El día de mañana voy a regresar para ver si consigo mis otros 5 sellos. Y les cuento que esta actividad yo la empecé a hacer sola. Pero en el camino me encontré a unos chicos súper agradables, súper buena onda. Que me adoptaron y con ellos hice todas las actividades. Chicos, muchísimas gracias por haberme adoptado. Porque así hacerlo en equipos fue muchísimo más divertido. Fue muchísimo más ameno. Y pues muchísimas gracias. Y así es que esta es otra razón más para venir a hacer este tipo de actividades. Ya que puedes conocer a muchísimas más personas. Y puedes hacer amigos. De hecho, ellos tienen un proyecto cultural que se llama Niburo Sociedad Astronómica. Síganlos. Aquí les voy a dejar sus datos. Porque ellos también tienen cosas súper interesantes. Así es que el día de mañana voy a regresar para ver si consigo mis otros sellos. Adiós. Hola, hoy es otro día. Es mi segundo día en este rally de museos. Y recuerdan que el día de ayer les dije que estaba yo muy contenta. Porque ya había logrado mis cinco sellos. Pues resulta que me ocurrió una verdadera desgracia. Porque ya cuando iba camino a mi casa, en el metro. Iba a sacar mi mapa para ver qué museos iba a visitar el día de hoy. Pues resulta que no encontré mi mapa. Entonces lo estuve buscando por todos lados. Y pues no lo encontré. No sé en qué momento lo perdí. Pero entonces el día de hoy voy a hacer el rally otra vez. En lugar de cinco voy a tratar de visitar los diez. A ver, así es que acompáñame para ver si lo logro. Y bueno, esta es mi nueva hojita de sellos y espero no perderla esta vez. Mi segundo registro fue en el Museo Exteresa Actual. Y en esta ocasión voy a hacer el rally con una de mis amigas. De ahí nos fuimos al Museo Nacional de las Culturas. Ya tenemos las pistas y esta obra era una de las respuestas. Pero déjenme decirles que estas pistas son muy difíciles y tuve que regresar dos veces para dar con las respuestas correctas. Museo de las Culturas, ustedes muy bien. Después llegamos al Museo José Luis Cuevas. Aquí teníamos que escribir un párrafo de una carta que el pintor le escribió a su esposo. Yo elegí una al azar, pero al final sí me gustó. Subimos para buscar más pistas. La verdad es que me está gustando mucho esta actividad. Es muy divertido, he aprendido muchísimas cosas. Y aparte he visitado museos que me encanta esa febrera. Un ejemplo de este museo. Y escuchen como no reciba este moldeo. La música está ensayando para el evento. Y pues le da como más magia y encanto a la actividad. Después llegamos al Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda. Y estuvo muy padre porque teníamos que encontrar fichas y pegarlas en la hoja de actividades. Seguimos con el Museo de San Ildefons. Quiero contarles que en este Rally de Museos mis habilidades en el dibujo de seguro se van a ver beneficiadas. Porque en casi todos los museos nos han pedido dibujar. Y entonces miren, ya hice mi obra de arte. Que la verdad no es tanto una obra porque con presión uno no puede dibujar bien. Aquí nos pusieron a hacer origami y la verdad es la prueba creo más difícil que hemos realizado el día de hoy. Si las pistas del Museo de las Culturas estaban difíciles, este museo les ganó. Porque nada superará a hacer origami. Que alguien me explique. Después de sufrir un poco con el origami, que por cierto al final les voy a enseñar cómo nos quedó. Llegamos al Museo Archivo de la Fotografía. Aquí teníamos que elegir la obra que más nos gustara y esta es la que más me gustó. Y después debíamos escribir un mensaje para la gente del pasado o del futuro. Yo escribí al pasado y básicamente les digo que empiecen a cuidar el planeta y a dejar de producir tantas cosas artificiales. Y es que esta exposición trata del daño que hemos hecho al planeta. Me gustó mucho y les recomiendo que vengan a verlo. Llegamos al Monumento de la Revolución. Estoy en el Monumento a la Revolución y eso significa que fui mi meta de mis 10 museos. Ya tengo mis 10 cerritos y aquí es el nombre de la Revolución. De hecho fui la número 923 y me dijeron que ya no era un museo muy grande. Pero aún así tuve un pequeño reconocimiento. Así que veamos que me regalaron. A ver, el museo o la actividad que más me gustó en los museos fue el museo de las culturas. Porque la verdad ahí estaban como más complejas y me hicieron pues pensar muchísimo más. Y de hecho tuve que revisar dos cosas pues para darles la respuesta correcta y como flipar. La que se me hizo bien complicado y eso sí se pensaron. Fue que el museo de Sanita y el Jesús me dejaron así en la horita. La verdad es que estaba algo complejo y ya me ganó el medio final de eso. Yo creo que eso parece mucho a un museo que les voy a dejar aquí. Me gustó muchísimo hacer este Reli de Museos. Es la primera vez que lo hago. Y la verdad es que más allá de obtener un premio, creo que lo más interesante pues es el camino. Porque pues yo me divertí muchísimo, aprendí muchísimas cosas, conocí museos que en la vida había disfrutado. Y ahora ya tengo muchísimas ganas de disfrutar pues con más calma. Y también aparte conocí a muchísima gente muy interesante. Y de hecho conocí a una de las chicas que ven mi canal. Saludos, muchísimas gracias. Eso me anima a seguir adelante con mis videos. Y la verdad es que está muy divertido, me gustó. Desde el próximo año seguro que voy a venir y lo haré. Y a lo mejor el reto será pues de nuevo hacernos todos en un día. Si ustedes hicieron el Bali, déjenme aquí en los comentarios qué fue lo que les gustó. Cuál fue el museo que también más les gustó. Cuál fue la actividad más compleja. Y ustedes fueron una de las primeras personas que les regaló a los grandes. Por favor cuéntenme qué les regalaron. Y pues déjenmelo todo ahí en los comentarios. Y también por supuesto, porque los consejos son tips para el siguiente año. Pero bueno, así es que ustedes vengan, animense para el siguiente año. Y nos vemos muy pronto en una silla en el bus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!